¡Ay, ay, ay! Ay, cómo me duele... ¡Ay! ¡Dambi de Durango! ¡Los está esperando! ¡Los perritos! ¡Ay! 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 ¡Aloja! ¡Ay! ¡Cómo me duele! ¡Ay! ¡Ay! ¡Cómo me duele! ¡Cómo me duele! ¡Ay! ¡No nos estén burlando porque sí me duele y me duele mucho! ¡Le duele mucho! No se preocupe, le voy a hablar a una ambulancia. ¡No, no! Espera ese tantito, por favor, venga para acá. Es que me duele muchísimo. ¿Qué le duele? Me duele muchísimo. Me duele mucho aquí. Me duele aquí. Me duele acá. Aquí también. Mira, de aquí hasta acá me duele. ¡Dámenza! A ver, ¿dónde le duele? ¿De aquí hasta acá? ¡Ay! Ya sé que tiene. ¿Qué? Como mi hermana. ¿Qué cosa? Lo mismo le pasaba, tenía lombrices. ¡No, no! ¡No son lombrices! Bueno, no era lombrices, era solitaria. ¡No! Eso había escuchado, pero no es eso. Mire, para que vea, aquí es donde me duele. ¡Ay! ¡Ay! ¡Sí! ¡Ya! ¡Ya sé que es! ¿Qué? Sí, son lombrices, son lombrices. ¡No, no, no! ¡Que no son lombrices! ¡Me duele muchísimo! ¡Ay! Bueno, no son lombrices, se parece a una lombriz. Mire, usted no se va a estar burlando de mí en esta situación, ¿ok? No, pero a ver, pobrecita, déjame la sobo. ¡Sana, sana, colita de rana! ¡No, no, no! ¡Me ande sobando! Porque usted tiene la solución. ¿Yo? Sí. Usted tiene la cura. ¡Ah, no! Yo no tengo ningún cura. ¿Sí? El cura una vez se fue conmigo a una fiesta, pero yo no sabía que era cura y se fue. ¡No, no, no! Usted tiene la cura en sus labios. ¡No! ¡No! Mira, una vez me tomé una medicina, pero era de mi abuelita y ya me la pasé. ¡No, no! ¡No, no, no, no! No me entendió bien. Usted tiene la cura en sus labios a través de unos... ¡Unos besos! ¡Ay! ¡Yo había sentido feo! ¡Unos besos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Yo soy un curandero muy famoso! ¡Qué curo con los besos! ¡Les quito todo el dolor con unos besos! ¡Sí! 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 ¡Con unos becerros! ¡Ay! ¡Usted me puede caer! ¡Ay! ¡Usted me puede caer! ¡Ay! ¿Quiere ir al baño? ¡No! ¡Es el dolor! ¡Ah! ¿Y qué hago? Por favor, denme un beso y se me va a pasar el dolor. No, ¿sabe qué? Conmigo tiene que hacer cita. En 17 días la espero ahí en mi depart... En mi... ¿Cómo se llama? En mi consultorio. A ver, suele tantito. ¡Me quiere dejar aquí sufriendo! ¡Ay! ¡No! ¡Yo! ¡Yo la curo! ¡Ya! ¡Basta! ¡Si tengo la solución en mis labios la voy a curar! ¡Por favor! ¡Para! ¡Para! ¿Y en dónde la beso? ¡Donde usted quiera! ¡Ay! ¡Donde yo quiera! ¡En el codo! ¡Un beso en el codo! ¡En el codo! ¡Eh! ¡Sí! ¡Pero no tiene el mismo efecto! ¡Ay! ¡Cómo me duele! Ok. Nada más en el cachete porque yo no soy payaso fácil. En el cachete. Ok. Está bien. ¡Ándale! ¡Ah! ¡Ah! Tranquila. Tranquila. Respire. ¡Ahí va! ¡Ay! ¡Me chiveo! ¡Ah! ¡Ahí va! 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 ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ay! ¡Pero era cuando me río! Fíjate! ¡Sí! ¡Pero sigue doliendo con todos! ¡Más Medicina! ¡Sí! ¡Más Medicina! Más medicina. ¿Sabes qué? Me duele un poquito. ¡Uno más! En la barbilla, en la barbilla. En la barbilla. ¡Uno más! Y ahora sí, ya se me quito. Me cuido en una oreja. ¿En una oreja? Ok. Tengo mucho espacio. Pero vaya. ¡Ya está! ¿Se curó o no se curó? Sí, ya. Me siento mejor. Muchas gracias. Ya sabe, cuando quiera le voy a dar mi teléfono. Me mando un WhatsApp. ¿Sabes qué? Regalito, estoy medio enferma. Ven, necesito medicina tuya y yo vengo. No te preocupes. Ok, perfecto. Mi dinero, por favor. ¿Cuál dinero? ¿El dinero? Ah, no, no te voy a cobrar. Es gratis. En esta ocasión, la otra ya me pagas. No estás entendiendo. Mi dinero. Son mil pesos por cada peso. Me debes tres mil. Si tú me dijiste, por favor, te estaban muriendo. Te di un beso en la oreja y todo eso. Money, money, money. ¿Cuál money, money? No me vas a pagar. Ah, no, ese es otro. Money, money. Yeah. ¿No me vas a pagar? No. ¡Policía! ¡Eh! ¡Qué polis! ¡Ven, policía! ¡Eh, cállese! No ve que voy saliendo ahorita de la casa. ¿Qué? Por favor, usted me dijo, deme un beso y yo la cu... Soy su curandero, yo. No me estás entendiendo. Mira, ya me voy. Relájate. No, a ver, ¿cuál me voy? ¿Y mi dinero? ¿Cuál dinero? ¡No son mil pesos! ¡Me estás estafando! ¡Me estás robando! ¡Uno, co! Dame el dinero o le hablo a la policía. Tú decides. No te voy a pagar nada. No te voy a pagar nada. ¡Policía! ¡Ya, ya, ya! Pero yo no tengo tres mil pesos. ¿No? No. ¿Cuánto traes? Esto es lo que me dio mi mamá por la escuela. ¡Ah! ¡Oh, tanto dinero! ¿Ves, mamá? Te digo. ¿Quinientos? Sí. ¿Setecientos? 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 ¡Mil! ¡Ay, chiquito! ¿Mil quinientos? Sí. ¿Mil setecientos? Ajá. Ya. ¿No? Y veinte. Bueno, está bien. Ando, ando de buena onda. Muchas gracias, ¿eh? Vieja ratera. ¡Ay, ya, hombre! ¡Ay, ya! No soy ratera. No, sí, me estás estafando. Tú estás, mira, ya. Sáquese, váyase para allá, váyase a trabajar y todo. Déjame seguir trabajando. ¿A poco estás trabajando? Sí, estoy trabajando. ¡Anda, babosa! ¿A poco estás trabajando? Sí, pero vete para allá, no me estorbes, por favor. Oye, no haces mala, nomás déjame ver cómo he trabajado. Quédate ahí, quédate ahí. Nomás no digas nada y no me estorbes. Mira, puedo quedarme aquí como una estatua. Sí, exacto. ¡Ay, qué feo! Ahí está. Nomás no me espantácele. El caballito de botero. Señorita, señorita, ¿qué le pasa? Primeramente, muchas gracias. ¿Qué le pasa, señorita? Me pegó, oiga. ¿Qué? Me pegó. ¿Le qué? ¡Le pegó! ¡Le pegó! ¡Sí! ¿Cómo puede ser posible? ¿Cómo puede ser posible que usted le esté pegando a una mujer? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué le pasa? ¿Qué no? Venga, venga para acá, venga, venga, venga. Venga para acá. Ya estoy viejito, ya no hago eso. Venga para acá. ¿Cómo que le pegó? ¿Cómo que le pegó? ¿Qué le pasa? No te metas con mi cucu. ¿Qué le pasa? ¿Verdad que yo no le pegué? A la mujer no se le toca ni con el pétalo de una rosa. No, yo comparto en el Face que no se le hay que pegarle. Mire, pregúntele bien, pregúntele. ¿Por qué le pegó, señorita? Este... ¿Le pegaste? No, no, mira, mira. Ahí está diciendo la verdad. ¿La verdad? ¿Qué? No, la verdad es que no me pegó. No, no, era bromi. ¿Está pegándome? Semejante elefante. Era bromi. Señorita, pero usted dijo, ¿me pegó? Sí, no, pero era broma. Cóbrale 5,000 por el acto malo, 5,000 cóbrale. 5,000... Este... ¿Qué le pegó? No, no, no me pegó nada. Es, 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 es bromita, ¿eh? ¿Eh? Sí, pero lo que pasa es que me pegó, me pegó un dolor. ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, le pegó un dolor! Sí, me entendió usted muy mal, oiga, me pegó un dolor. Le pegó un dolor con el no-panzón. Disculpe, joven, disculpe, lo que pasa es que... Señorita, ¿y por qué no le he hablado a la ambulancia, por favor? No, no, no. ¿Para la ambulancia? ¡Ambulancia! La veterinaria. ¿Cuál veterinaria? No quiero saber nada de veterinaria. Aquí nos podemos arreglar, oiga. ¿Cómo nos podemos arreglar si usted se siente mal, señorita? Ah, sí, pero hay una manera en la que me puedo sentir mejor. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Me puede sentir mejor? ¿Cómo se va? ¡Anda, baboso! ¡Ja, ja, ja! ¿Me puedo sentir mejor? ¡Ah! ¿Cómo la puedo ayudar? Si usted me da un beso. ¿Y yo le doy qué? ¡Un beso! Usted tiene la medicina en los labios. ¡Ja, ja, ja! Bien carnosos esos labios. Permítame. ¿Cómo no? ¿Cómo será usted animal? ¿Por qué? Si la muchacha está pidiendo un beso, ¿por qué no le doy un beso? Animal. No, pues si quiere se lo doy otra vez. No, dáselo tú. Dáselo tú, gumba. Yo la verdad ya no curo con los besos. Señorita, entonces necesita, ¿segura que con un beso se le quita? Pero por su... ¡Ay, no me quiere hacer sufrir más. No, 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 permítame, permítame. Bésala, bésala. Déjeme la curo. Sí, cúreme, por favor. Ok. No, todavía se siente mal, dale otro. Otro, pobrecita, se siente mal, dale otro. Otro besito, ¿cómo no? Sí. Otro, hombre. Ay, me duele. Le sigue doliendo. Otro, otro, otro. Permítame. Andas de ineficiente con los... Ya te vendiste, ya te vendiste. ¡Son cinco! Ya con eso se va a sentir mejor. Este, me voy a sentir mejor cuando me pague. Son cinco mil pesos, oiga. ¿Son qué? Son cinco mil pesos. Aparte, le debe cinco mil pesos a usted, animal. Usted le debe. Por eso se sentía mal. Usted le debe. Porque usted le debe cinco mil pesos. ¿Quiere que haga que le... No, 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 no. No estás entendiendo. Tú me debes a mí cinco mil pesos. Son mil pesos por beso. ¿Son qué? Mil pesos por beso. Mil pesos por... A ver, no estoy entendiendo. Usted me va a dar mil pesos por... No, no, no. Usted a mí me va a dar mil pesos por beso. ¿Y yo por qué le voy a dar dinero, señorita? Pues porque usted ya me llenó de besos, así que yo ando cobrando por beso. Adelante, cáigale. Son cinco mil pesos. Si no, le va a hablar a la policía. ¡Policía! ¡No, no, no, no! ¡Ey, no! ¡Ey, no, no, no! Por favor, por favor. Entonces ustedes dos están de acuerdo. Están estafando a la gente. No, 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 no. Yo ni la conozco. Yo estoy acá checando el dato, nada más viendo y siendo testigo ocular con los ojos. Ahí está. ¿Eh? Soy testigo. Sobres. Cállate. ¿Cuánto? Cállate con los cinco mil pesos. Mira, aquí atrás sí. Cinco mil. ¿Por esta lagartija? ¿Por esta lagartija? Imagínate. Aquí, mire. ¡Me siento estafado! Paga a mí. Cinco mil pesos por esta lagartija. ¡Vete! ¿Cuál lagartija? ¿Qué me estás diciendo? No, no, no. ¿Qué? Sobres. Dale toda la cartera, hombre. Ni traes más. Dale la cartera. Dale la cartera. Sí, la cartera. Ponga la mano ahí. No, no se vaya a confundir, señito. No, 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 no. Con la otra mano, por favor. Dos, tres, cuatro, quinientos. ¿Ya me traigo? ¿Ya? ¿Cuatro, quinientos? Bueno, cuatro, quinientos. ¿Y la cartera, hombre? La cartera. La cartera. ¿Me pueden dar otro? Ahora, permítame, permítame. ¿Traigo tarjeta? ¿Trae terminal? Sí, aquí la traigo. Ah, no, no la traigo, pero no se preocupe. Todo aquí andamos. Aceptando. Muchas gracias. Ya tengo dónde poner el dinero. Es un placer haber hecho negocio con ustedes. Muchas gracias. ¿Va, sepa? Te quito el dinero, menso. Déjenme trabajar. Está trabajando usted. Oye, mi animal. ¿Qué pasó? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a usted? Espérame, 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 espérame. Tengo algo que decirle aquí a la señorita. Espérame. ¿Qué pasó? Espérame. Señorita. ¿Qué pasó? Le quiero decir una cosa. Sí, dígame. Tengo diez mil pesotes. Diez mil. Pa' un beso, pa' usted. ¿Diez mil pesos? Pero diez mil pesitos pa' un beso, pero como yo quiera el beso. A ver, espérame, no, pues, sí, está bien. ¿Cómo usted quiera el beso? Como yo quiera el beso. Adelante, por diez mil pesos. ¿Cómo yo lo quiera? Sí, adelante. Véngase pa' acá. ¿Cómo la agarro? ¿Qué tal el besote? En la mera trompa. Ahora sí, mis diez mil pesos. ¿Eh? Mis seis mil pesos. Te dije que el beso era como yo quisiera. Ah, ¿qué? Es que yo lo quería fiado. Lo quería fiado. Señor, señor, déjeme, le digo, fíjese que la señorita, no sé qué le pasa. Yo iba pasando por aquí y la veo que está llorando, pero no entiendo, señor. ¿Qué le pasa, señorita? ¿Qué le...? Eh, 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 tranquila, ¿qué le pasa? Yo soy médico, ¿qué le pasa? ¿Qué, perdón? Yo soy médico. ¿Es médico? Sí. ¿Qué le pasa? ¿Le doy de aquí o qué le pasa? Permítame tantito, no me quiere lastimar más, ¿verdad que no? No, 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 por eso yo quiero escultarla, dígame qué le pasa, señorita. Traigo un dolor, ¿verdad? ¿En dónde? Este, aquí. ¿En dónde? Dígame dónde. Espérame tantito, no me quiere hacer más daño, oiga. ¿No le quiere hacer daño? ¿Eh? Usted, sí. Bésala, compa, bésala. Usted tiene la cura. ¿Cómo la voy a besar? Espérame tantito, ¿cómo la...? Yo soy médico, ¿quiere un ósculo? ¿Eh? ¿Quiere un ósculo? No, fíjese que es muy temprano. Ósculo es un beso, beso. Ah, ¿sí? Es un sinónimo de beso. Sí, exactamente, quiero un beso. ¿Se cura con eso? Sí. Ok. Sí. Ah, caray, ¿cuántos? Son mil, son mil, son mil, son mil, son mil. Fueron ocho besos, ocho besos, nueve, diez, once, doce, doce. Págame, 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 págame. Págame, 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 págame. ¿Qué le voy a pagar? Lo estoy curando, yo soy médico. No, 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 págame, págame, sino policía. ¡Ya, policía, señor guardia! ¡Policía, policía, policía! ¡Eh, eh, eh, espérense, 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 espérense tantito. ¿Por qué gritan ustedes? ¿Qué les importa a ustedes? Págame, ya. Es que yo vi, yo soy testigo que usted la besó a la fuerza. ¡Diez besos! ¡Ocho, ocho, págame! ¿Para que si yo nada más hice esto? ¡Nueve, diez, once, doce! No, no, ya se vendió. ¿Qué? Ya se vendió. Ya se vendió, señor, tiene que pagarle a la señorita. ¿Lo que pasa? ¿Cuánto? ¡Doce mil! Páguele, páguele. ¡Mucho gusto, Cato! ¡No, no, a ver, a ver! ¡Páguele! ¡Cin mil pesos! ¡Déjele la cartera, hombre! ¡A ver! Usted no trae ni 300, hombre. ¿Acepta tarjeta? Sí, andamos aceptando tarjeta. ¡El NIF! ¡Dale el NIF! ¡Dale el NIF! ¡A ver, esa! ¡Ah, no, es la de NINSEM! ¡No, esa no, no, es la de NINSEM! ¡La del INSEM! ¡Eso está bien, perfecto! ¡Ya con ese se haga! ¡Ya con eso está perfecto! ¡Ese no va a traer puras tarjetas! ¡Ese es un robo! ¡Qué carretera! ¡Ustedes son los cómplices! ¡No, no, no! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven pa'cá! ¡Ven pa'cá! A mí me estafó también. ¿En serio? ¿Con cuánto? A mí con cinco mil pesos. ¿Y tú? A mí con cuatro mil. ¿Cuatro? ¿Y a mí me quitó la cartera dos mil pesos? Pues le agarraste a besos, llegaste bien. ¡Ándale, viene otro! ¡Ahí viene otro! ¡Ahí viene otro! ¡Ese sí lo va a tronar! ¡Ese sí lo va a tronar! ¡Este viene bien, sobres! ¡Directos mil! ¡Tres mil! ¡Cuatro mil! ¡Cinco mil! ¡Seis mil! ¡Siete mil! ¡Ocho mil! ¡Nueve mil! ¡Diez mil! ¡Oce mil! ¡Doce mil! ¡Hombre, ya se vendió! ¡Trece mil! ¡Me ganó, me ganó trece mil pesos! ¡Ay! Mira, era así nada más, mi amor. ¿Cómo te fue, mi amor? ¡Estupendamente bien! ¡Ve todo lo que le bajé a estos mensos! ¡Vámonos, mi amor! ¡Vamos a venderle mucho dinero! ¡Oye! ¡Pues vamos a vender besos también nosotros!